Firmán Guerrero, Michoacán y Colima acuerdo estratégico para el fortalecimiento económico regional. Propone el senador Manuel Añorbe la reducción de las tarifas de luz para el estado de Guerrero. Liberará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 450 millones de pesos a Guerrero, informó el titular de finanzas Tulio Pérez Calvo. Realizan PRDistas guerrerenses con clave de unidad en Chilpancingo. A la reunión acudió el presidente nacional del PRD, Ángel Ávila Romero. Llegan los primeros turistas canadienses en vuelo de la nueva ruta Montreal-Acapulco. Estas son las noticias de hoy miércoles 11 de diciembre del 2019. Con esto y más, yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. Para fortalecer las economías regionales del país y contribuir a detonar las capacidades productivas, la generación de empleo y de ingresos para la población, el secretario de Fomento y Desarrollo Económico de Guerrero, Álvaro Burgos Barrera, y los gobernadores de Michoacán, Silviano Aureoles Conejo y de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, firmaron el acuerdo de adhesión de la Plataforma Logística México-Asia Pacífico. Al asistir en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, Álvaro Burgos informó que esta plataforma viene a concretar proyectos relacionados con la promoción, mejora regulatoria e infraestructura para la región del país, donde el Estado de Guerrero es partícipe y en esta visión y estrategia económica con futuro. En las instalaciones de la Administración Portuaria Integral en Lázaro Cárdenas, en Michoacán, el funcionario resaltó que el gobernador Héctor Astudillo Flores está comprometido en buscar nuevas alternativas de desarrollo para Guerrero. Y con la Plataforma Logística México-Asia Pacífico, ambos estados ofrecen al país y a los socios comerciales incontables oportunidades para la inversión, el desarrollo industrial y el comercio internacional. En otros temas, este martes desde la tribuna del Senado de la República, Manuel Añorbe Baños propuso una iniciativa para disminuir los costos en las tarifas del servicio de luz en el Estado de Guerrero. Añorbe Baños expuso que la reducción de las tarifas eléctricas para los habitantes de Guerrero, además de un acto de justicia social, se trata de un acto de equidad con los pobladores de la localidad en el norte del país, que gozan de este beneficio económico. El legislador guerrerense puntualizó que actualmente la mayoría de las localidades de la entidad en Guerrero se encuentran clasificadas con la tarifa 1B, es decir, que se considera una temperatura promedio de 28 grados centígrados o menos, lo que resulta evidentemente erróneo para cualquier persona que haya visitado el puerto de Acapulco, Cihuatanejo o incluso Iguala, por citar solo tres ejemplos. Finalmente aseguró que esta iniciativa busca reorientar el cálculo para el establecimiento de tarifas eléctricas de uso doméstico en el Estado de Guerrero, adicionando un párrafo al artículo 139 de la Ley de Industria Eléctrica para reconocer la escalada de las temperaturas en Guerrero. Por ello, se plantea que la entidad aplique para una tarifa 1F. En más información, el gobierno de Guerrero recibirá el próximo lunes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 450 millones de pesos aproximadamente del Fondo de Estabilización. Con estos recursos compensará la caída estrepitosa de las participaciones federales durante este 2019. Así lo informó este martes en entrevista el secretario de Finanzas y Administración Tulio Pérez Calvo. Aseguró que el recurso ya está comprometido y que, entre otros gastos, se destinará para cubrir requerimientos de fin de año, principalmente el pago de prestaciones para la base trabajadora, porque los del Fondo de Estabilización son recursos del ramo 28 para sueldos y salarios, conocido técnicamente como Capítulo 1000. En otros temas, este lunes en Chilpancingo se llevó a cabo una reunión entre el Comité Ejecutivo Estatal, alcaldes y diputados del PRD con el dirigente nacional Ángel Ávila Romero, a la que autodenominaron Reunión de Unidad y donde afirmaron que inician la ruta del triunfo en Guerrero. En la mesa de trabajo estuvieron presentes los líderes de las 11 corrientes que integran al Sol Azteca, el diputado federal Raimundo García Gutiérrez, así como los dos aspirantes a la candidatura para el gobernador de Guerrero en el 2021, Evodio Velásquez y Carlos Reyes. De acuerdo a Ángel Ávila, abordaron los temas sobre la ruta interna y la elección del 2021, en donde el PRD volverá a ganar la gubernatura, dicen. El líder nacional agradeció a todos los dirigentes del PRDista guerrerense por recibirlo y abonar a que el PRD se mantenga unido en uno de los estados con mayores probabilidades de éxito en las próximas elecciones. Agregó que Guerrero es el estado más PRDista en todo el país, por lo que vamos a cuidar y será prioridad para el PRD nacional, dijo. Y en otros temas. Resultado de la promoción turística que de manera permanente impulsa el gobernador Héctor Astudillo Flores con las grandes líneas aéreas para seguir consolidando los destinos turísticos en la preferencia del turismo internacional, este martes llegó el primer vuelo procedente de la ruta Montreal-Acapulco, desde Canadá, de la aerolínea Air Transat, con lo cual inicia el arribo de paseantes para las fiestas de fin de año al puerto de Acapulco. Con 189 pasajeros a bordo provenientes de la ciudad de Montreal, arribaron al aeropuerto internacional Juan Álvarez de Acapulco, donde fueron recibidos por el secretario de turismo de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, quien les obsequió abanicos y collares, además de que presenciaron bailes típicos del estado. Los turistas internacionales pasarán las fiestas de Navidad y Año Nuevo en este destino de playa, quienes hicieron además sus reservaciones en hoteles o casas de la zona diamante y dorada. Los vacacionistas eligen el puerto de Acapulco buscando climas más cálidos ante la ola gélida que hoy se vive en Canadá, para disfrutar de las bellezas naturales y la exquisita gastronomía guerrerense. Volvemos con más noticias después de esta pausa comercial. En otros temas, con la finalidad de conmemorar el 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos Humanos, la regiduría de Hacienda que encabeza Rosalía Gamboa Pérez, aquí en Iguala, promovió y encabezó el ciclo de conferencias tópicos de vanguardia de los derechos humanos, realizado en las instalaciones del Auditorio Municipal. En su participación, la regidura Rosalía Gamboa agradeció a alumnos, docentes y ciudadanía en general por su presencia a ese ciclo de conferencias, que le sirve de mucho en su formación como jóvenes y, para que se pongan en práctica, lo que ahí se estaba ofreciendo para ser buenos ciudadanos. Esta conferencia fue dedicada a jóvenes que llevan sus estudios en los niveles académicos de secundaria, nivel medio superior y, por supuesto, también superior. En más noticias, el director de reglamentos, licencias y espectáculos del Ayuntamiento de Iguala, Vicente Baena Román, informó que el 80% de los comerciantes renovaron su licencia comercial, lo que generó ingresos a las arcas municipales durante el 2019 por un monto superior a los 14 millones de pesos. Luego de afirmar que en el 2018 solo refrendó su licencia comercial un 77%, este año se elevó 3% más, la cual demuestra que los comerciantes han empezado a tener la cultura del pago, dijo. En entrevista, Baena Román dijo que hay muchos comerciantes que han pagado sus impuestos, pero aún hay algunos que no lo han hecho. Son a ellos a los que se les llama a pagar porque, para el ejercicio fiscal que viene, necesitarán comprobar que tienen todos sus pagos al corriente. En más información, con la finalidad de abrir espacios de profesionalización para los maestros, el gobierno municipal que preside Antonio Jaime Serrera inició con el taller de promoción de lectura de Chilpaya Tito a Santa Claus y los cuentos de Navidad en el Centro Cultural La Pérgola, un ciclo de capacitación dirigido a docentes, el cual fue inaugurado por la directora de Educación y Actividades Cívicas, Aida Melina Martínez Rebolledo, con la representación del alcalde Antonio Jaime Serrera. Dijo que el gobierno municipal le apuesta a que las generaciones de maestros y alumnos estén mejor formados para que observen un mejor desempeño en las aulas. Aida Melina Martínez Rebolledo mencionó que en el mes de enero del próximo año se sumarán esfuerzos conjuntos con el Centro de Maestros para potenciar más estos espacios. Realizar un curso que tendrá que ver con la realidad aumentada, es decir, cómo hacer que el teléfono y las aplicaciones sean un aliado en las aulas, por lo que hizo un llamado a los maestros para que estén pendientes de la cartelera. Regresamos con más información después de esta nueva pausa comercial. En otros temas, el presidente Marcos Efraín Parra Gómez asistió a la Embajada de la República de Kazajstán en la Ciudad de México para conmemorar el 28 aniversario de la independencia de este país, en el que agradeció al excelentísimo embajador Andrán Yalemesov por su hospitalidad y anfitrionía al encabezar dicha celebración. Durante la recepción por la 28 celebración de independencia de esa nación, el presidente Marcos Parra señaló que la amistad de México con Kazajstán, por lo que detalló la importancia de fortalecer lazos y estrechar amistad que permita conseguir acciones en favor de ambos países, pues detalló que México, además de su riqueza cultural, arquitectónica y natural, también es un país de desarrollo y progreso. Finalmente, el alcalde de Taxco, Marcos Efraín Parra Gómez, junto a la secretaria de Cultura Municipal, Alicia Sierra Navarro, dijo que Kazajstán es uno de los países que ha destacado por su economía dinámica, notorio en los cambios políticos, económicos y sociales. En más información, con la representación del presidente municipal de Huitzuco de los Figueroa, José Luis Ávila López, la síndica procuradora Rocío Morales Díaz, apoyada por regidores, directores de área y autoridades policíacas, llevó a cabo una jornada de intercambio de juguetes bélicos por mochilas, con la finalidad de crear conciencia de que es preferible un juguete didáctico que uno que despierte instintos de violencia. En más información, con la finalidad de supervisar la colocación de un transformador y la red de distribución eléctrica interna para abastecer la alimentación de la Escuela Secundaria Técnica Ignacio Manuel Altamirano, de la comunidad de Sabana Grande, acudió el presidente municipal de Tepecoacuilco, Ignacio Campos Zabaleta. Allí agradeció el apoyo recibido al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, en presencia del personal directivo, docente y la comunidad estudiantil. En otros temas. Al ser testigo de honor durante la firma del protocolo modificatorio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el acuerdo comercial alcanzado fortalecerá a las tres naciones y será de beneficio para sus pueblos. Este acuerdo, que consideramos fundamental, es un acuerdo bueno para las tres naciones, para los tres gobiernos. Estamos hablando de un acuerdo económico comercial de grandes dimensiones, que nos ayudará a impulsar el crecimiento económico de nuestras naciones. Sin duda, significa mayor inversión para Canadá, Estados Unidos y México. Así lo dijo el presidente. El mandatario señaló también que se busca atraer más inversión para América del Norte, pues si hay inversión hay crecimiento y si hay crecimiento hay bienestar y si hay bienestar hay paz y tranquilidad, dijo. Detalló que se mejorarán las condiciones de los trabajadores de los tres países y al mismo tiempo es respetuoso de las soberanías. Finalmente, el gobierno de los Estados Unidos concretó este lunes la detención del exsecretario de Seguridad Pública Federal de 2006 a 2012, Genaro García Luna, acusado de tres cargos de conspiración y declaraciones falsas que permitieron la libre operación del cártel de Sinaloa para traficar cocaína a cambio de millonarios sobornos. De acuerdo con información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la acusación que fue revelada hoy radica en un tribunal federal de Brooklyn. García Luna, quien tiene domicilio en Miami, Florida, fue arrestado el día de ayer por agentes federales en Dallas, Texas y será enviado en próximas horas al Distrito Este de Nueva York para enfrentar dichos cargos. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Recuerda que estas y más las puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Albarrán, muchísimas gracias por tu preferencia una vez más. Nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.